Música Estamos en el showroom de trompetas, tenemos las marcas que más se venden aquí en España como Shaggle, BS, Adams, Bach, Yamaha y también trabajamos Júpiter. Las últimas novedades nosotros intentamos tenerlas los primeros. Estamos apostando por marcas de boquillas, Piquet Brass, Blesmeier, Robert Barton. Esa engancha es lo que un músico desearía a que fuese su tienda de música. A encontrar esto, atención por técnicos que puedan hablar de producto y para un taller para cualquier problema que surja de su instrumento. Música